¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Gracias! Espero que estés feliz y bien. Bueno, hoy es el 7 de julio de julio y es un día de clases y este es el último día de las clases. Porque la próxima clase es el 9 de julio. El 9 de julio van a estar libres, pero lo único que les voy a pedir que me presenten va a ser el vídeo 3 minutos. Y después, lo que queda, les digo cómo nos vamos a organizar hoy, lo que les voy a mandar, lo que queda va a ser tarea de holidays, tarea para las vacaciones. Hoy vamos a analizar los mistakes de la Unit 7 and 8. Voy a darlos. Estuvieron bastante bien todas las pruebas, ¿eh? Todas las pruebas. Nayara, los listening están en el vídeo. Tenés que ver los vídeos, instrucciones, ¿sí? Que doy yo. Y todos los listening siempre están. No pueden hacer la... ¿Cómo es? La revisión sin ver, porque si no tenés muchos puntos de menos si no haces el listening, ¿yes? ¿Ok? Sí o sí hay que mirar el vídeo. No me puedo ir a la revisión sin mirar ese vídeo, a no ser que me haya pasado algo. Ya me mandaron un mensaje, ¿sí? ¿Ok? Siempre digo, manden un mensajito. Si es que le pasó algo, entonces la teacher no está haciendo las aclaraciones ni les pone... ni piensa que no pudieron ver el vídeo, porque el vídeo hay que verlo. Otra cosa que estuve comentando en todos los niveles, ¿sí? Hay que mirar los vídeos, ¿sí? Por ahí ustedes son un poquitito más grandes, ¿sí? Y los papás ya no están encima de ustedes controlándole todo. Alumnos que no miran el vídeo, ¿sí? Alumnos que están faltando a las clases. Alumnos que faltan las clases. Alumnos que no enganchan contenido con contenido. Que está perdido. Acuérdense que cada uno tiene que ser responsable. Yo te mando la clase, corrijo las actividades que me mandás, ¿sí? En el horario que me mandás, en el día que te pido, en el horario que te pido, perdón. Vos tenés que ser responsable de mirar las clases, ¿sí? Porque me estoy dando cuenta de que hay cosas que yo explico en la clase que no la tienen en cuenta a la hora de resolver las actividades. Entonces, no están siguiendo la línea que yo estoy pidiendo en clase. Es como si fuera que el alumno ni mira. Entonces, tienen que mirar las clases. Nosotros vamos a mandar las report cards, las libretas. Hay las libretas de los boletines de calificaciones. Entonces, hicimos una versión digital que les va a llegar a los whatsapp de los papás con una leyenda que voy a poner abajo. Mirar, lo que les estoy avisando a ustedes, mirar las clases, por favor. El hecho de no mirar las clases quiere decir que el alumno está ausente. El alumno tiene que ser consciente, porque después se te va a hacer una bola gigante con todos los contenidos y ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con eso? No vas a entender nada. Le vas a echar la culpa a la teacher, que la teacher no tiene, no hizo, la teacher no tiene esto, la teacher no explicó nada, no hay una buena explicación de todo eso. Entonces, ojo, ojo, ojo. Que no se te haga una bola gigante. Entonces, necesitas ser responsable. Mirar los vídeos con atención. Porque ahí están todas las clases, está toda la clase de cada día, ¿sí? Siempre se mandan. No hubo ni una clase todavía, ninguna clase que no se haya mandado vídeo desde que comenzamos. Solamente los días que no se mandan los vídeos son los días feriados. El resto, todo está en el classroom. Clase completa. ¿Sí? Así que a tener en cuenta eso, a esperar que te va a llegar tu report card, ¿sí? Hoy vamos a organizar la clase de la siguiente manera. Vamos a hacer el análisis de mistakes. Análisis of mistakes. ¿Sí? ¿Ok? Then. ¿Sí? Te va a llegar esto. Vamos a tener la foto pizarra. ¿Sí? ¡Uy! ¿Sí? Vamos a tener la foto pizarra. ¿Sí? La teacher está enganchando cosas y se cae todo. Ya vas a ir viendo ahí la foto pizarra. Vamos a hacer el análisis de mistakes. ¿Bien? Que es todo de todo lo otro. Vamos a botar nomás esto. ¿Bien? Después lo alzamos. Para lo que le está. ¿Bien? ¿Ok? Y hay un cartelito que les preparó, le dejó la teacher Nicole, que dice Happy Winter Holidays. ¿Y es? Qué bueno que está. ¿Y es? Ok. ¿Vieron? Estas son las cositas que vamos dejándole. La foto pizarra ya está preparada. ¿Sí? Con todos los mistakes que hubo, que yo voy a mencionar, las cosas que tenemos que tener en cuenta de cada unidad, cuando está el didn't, el verbo va al infinitivo, ¿sí? Estas son las cosas que yo me doy cuenta, que no están teniendo en cuenta, valga la redundancia, en casa. Si yo nombro, si doy los tips, tenés que estar atento cuando te toca resolver que cuando está el didn't en pregunta, el verbo va al infinitivo. Cuando está el didn't, porque no es que solamente lo doy en las clases de presentación, sino que también lo doy antes de la prueba. Entonces, si no estamos haciendo bien las cosas, quiere decir que algo está fallando ahí en casa. Hay que ser responsable. Todas las cosas, los números. Si no te quedó, Pilarcita, hacerme repeticiones, por favor, de los números ordinales, ¿está? Tres, cuatro, four repetitions, five repetitions, ahora en las vacaciones que uno está más tranquilo. Igual tenemos tarea del cuadernillo, ¿sí? Estas son todas las cositas que pusimos. Yo voy a explicar ahora punto por punto y lo que tengo anotado en mi cuaderno es errores personales de cada alumno. Páginas que están en purple del cuadernillo que también voy a explicar y en el cuadernillo, ya vamos a llegar a esa parte, en la primer parte, te explico cómo es este cuadernillo. Al principio tiene toda la gramática que vamos a ir subrayando. Vos ya la podés subrayar en casa, ¿sí? ¿Qué quiere decir cuando subrayamos con el highlighter que estamos estudiando? Entonces, al leer, vos ya vas subrayando la gramática, ¿sí? On, at, at, adelante de las horas, on, adelante de los días, presente simple, como se forma, can, present simple, cuando hacemos questions y dice WH, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Y hay un ejemplo, what, where, when, ¿sí? Y abajo después tenemos otras preguntas también de ejemplo, después tenemos el pasado simple, el pasado simple de los verbos regulares e irregulares, ¿bien? El pasado con was aware, porque a veces sabemos lo de los verbos regulares y regulares y es como si fuera que nos olvidamos de yo estuve, ella estuvo, ¿está? Present continuous, comparativos, superlativos, con todos sus ejemplos, adverbios de frecuencia, always, never, sometimes, yes, going to, que va a ser lo último, ¿sí? Que va a ser el futuro y otros ejemplos de past simple, W, question, where did you go, what did you and your friend do yesterday, que son las questions que vamos a hacer en el 3 minutes video ahora. Después de eso, después de tener toda esta explicación gramatical, todo el resumen, o sea que tenés el resumen en el sílabo, tenés el resumen gramatical acá, y después viene la famosa list of compositions, lista de composiciones. Acá tenés todas las composiciones que vamos a trabajar en el cuadernillo, todas estas composiciones, ¿ves? Todas estas composiciones las vamos a hacer hasta el final del año, ¿yes? Ok, acá está el vocabulario también, vocabulario, ¿yes? Ok. El vocabulario lo tenemos marcado en realidad, a eso no le hagas caso porque va a variar, porque varía según el libro que teníamos el año pasado, pero igual te quedan algunas preposiciones, lugares, ¿sí? Pero nos vamos a guiar con el libro de este año. Acá están las composiciones y dice el número de palabras, ¿sí? Ahora voy a parar esto y después voy a explicar la folie de cómo, ¿yes? Ok. Bueno, vamos a, first of all, al análisis de mistakes. Cada uno va a mirar la unit 7 y la unit 8 que estuvimos entregando, que ya está corregida, tenés, you have to open your file, yes, and check the mistake. Si vos no chequeas lo que yo te mando corregido, no se cumple el ciclo este que tenemos que hacer. Queda como si fuera que no hicimos nada. Acordate, remember, you complete the test, the revision, I correct, I receive it, I receive it, I correct it, and then I send it back to you. You have to open the file, see the mistake, and see if you understand. Porque eso es lo que hacemos siempre en la primera parte de la clase. Check if you understand. La teacher te da esto y te dice, ok, I need to check if you understand y nosotros paseamos. No esto que el alumno guarda su cuaderno y no chequea nada. No, porque va a ser un trabajo en vano tus horas de completar el test y mis horas de corregir, de corrección mis horas con la de los teachers. ¿Yes? ¿Está? Entonces, eso te tiene que quedar claro. Check, chequear. Y nos fijamos si entendemos. Hay algo que salta mucho, que es la diferencia entre fun y funny. Te voy a acompañar siempre porque es algo que tendemos a hacer error, to make mistakes. Fun es un adjetivo y también un sustantivo. It's an adjective and an noun. When you enjoy yourself and have a good time. Yes, ok, diversión. An amusement park is fun. Un parque de diversiones es divertido. Ahí está como un adjetivo. ¿Cómo es el parque? Divertido. Fun. Because you enjoy yourself and have a good time there. ¿Ok? Y después tenemos funny. Yes, ok. Funny. O sea que acordate que fun puede ser un adjetivo. I am having fun. I am having fun. Ok. I am having fun. Yes. Now. Y después, y puede ser un sustantivo. Yes. Diversión y divertido. ¿Está? Fun. Después vamos a funny, que es adjetivo. Funny es chistoso. Yes. A situation, a personal thing makes you laugh. Y acá tenés funny. Yes. Ok. Is it clear? Y tenés otro ejemplo. The rollercoaster ride was fun. Fue divertida. Yes. Ok. I have fun. Yes. Ok. A comedian is funny because he or she will tell you a joke. Un chiste that makes you laugh. Yes. Ok. Funny. Entonces, ojo a la difference between fun and funny. Yes. Ok. Good. And then we have... You need seven. Ojo, ojo, ojo con todas las respuestas. Ahí. La mayoría lo tiene clarísimo. Espero que no hayan mirado en el cuaderno ni nada por el estilo. Yes. Ok. Toda la parte de jar, clay, jewelry. Yes. Helmets. Yes. Ok. Todo el vocabulario, no me voy a detener ahí. Me voy directamente a read and complete pasivo. Last weekend. Y todos estos verbos eran regular or irregular. Regular, bebé. A los cuales se le agrega, ¿qué cosa? E de, muy bien. E de, visited, arrived. Yes. A plate, cook, cooked. Y si dice not want. Not want. Obviamente, a esto es lo que me refiero. Didn't want it. Voy a poner no. Didn't want. Porque cuando está el didn't, el verbo va sin ed. Va en infinitivo. Didn't went. No. Didn't go. Didn't visit. Didn't eat. No ate. Yes. Is it clear? Lo mismo en question. Lo mismo en pregunta. Atención acá a todos los que se equivocaron ahí. Did you visit it? No. Did you visit. Did you went? No. Did you go? Did you play? Entonces, cada vez que me aparezca el did, did you visit, el verbo va a ir en infinitivo. Vuelvo a enfatizar esto, he enfatizado en todas las clases. ¿Ok? Did you go? Did you study? Is it clear? Entonces, la única manera donde el verbo va a ir conjugado va a ser en de afirmative form. I cooked. I read. I ate. I watched. Yes. I listened. Yes. Is it clear? Muy bien. Y los listening ya saben que están en la parte de... Muy bien esto, ¿eh? What did you do? I cooked a cake. I visited my friends. Bastante bien, ¿eh? Where did you go? I went to Miami. I went to the Riverside. I went to Colombia. I went to Mendoza. When did you visit? Y acá lo importante era identificar y saber qué era what, qué es where, qué es when, y qué es what time. What time did you visit your friends? I visited my friends at 7. Did you study? Yes, I did. No, I didn't. Todas las que son con did, son las que comienzan con did, con do, son yes, no, question, porque vamos a responder yes o no. Y las que comienzan con what, where, when, what time, se llaman WH questions, que es lo que estuvimos practicando con los diferentes charts que hacía la teacher, que ahora te va a tocar hacer el 3 minutes video, que ya voy a explicar cómo va a ser, y con eso lo vas a dejar porque esa va a ser mi tarea de las vacaciones. Yo voy a corregir los 3 minutes video de esta unidad. Acordate que terminando la unidad 7 and 8, siempre después de las unidades, hacemos de las unidades, hacemos un record el 3 minutes video. Este 3 minutes video va a estar dividido en un minuto 50 preguntando questions con did, yes, no, question, y 1 minute 50 y otro minuto 50 con what, when, where, and what time. Yo te voy a mandar dos cuadros y vos de ahí vas a preguntar. Voy a hacer el simulacro, obviously, now. Aquellas personas que no quieren salir, enfoquen el cuadro y vayan enfocando su mano y vayan haciendo las preguntas, ¿ok? No me manden el audio solo, porque yo quiero detectar la fluidez que tienen y no quiero que estén leyendo las preguntas. Yo quiero que estén haciendo las preguntas como hace la teacher acá. Yo no pongo un cartelito acá y voy leyendo. Is it clear? Yes. Así que quiero que, si no quieren salir ustedes igual, la mayoría sale, no tiene problema, pero, y los que me han dicho que no quieren que pongamos su trabajito en el Facebook, se les respetó, obviamente, y no se ponen porque no quieren salir, porque X, ¿está? Así que, pero quiero, por favor, eso. Enfatizo porque quiero evaluar realmente. ¿Sí? ¿Ok? Good. Correct. The mistakes. La mayoría estuvo muy bien. Se pusieron las piletas aquí, las pilas. ¿Sí? What did. Muy bien el auxiliar porque dice last night. I'm cooked. Le agregué E-D al verbo. Did you went? No. Did you go? The teacher would suck. No. El pasado de SING es SING. Y acá la gente que no sabía los verbos, que no estuvo estudiando la lista, eso también está en la college day homework. Estudiar toda la lista de verbos para las vacaciones. Is it clear? Good. What time teacher Nicole did work? No. What time did, auxiliar, teacher Nicole, work. Así es el W, auxiliar, sujeto y verbo. Bueno, después teníamos las composiciones que estudiaron bastante bien, chicos. Congratulations. Se nota cuando hay estudio. Yes. Ok. Voy a ir después a los errores específicos que tuvieron en la birthday card también, eh. Ok. Pero estoy analizando esto primero. Ok. Entonces tenemos aquí, uh, what's your birthday? What's the matter? What's the matter with you? ¿Qué te pasa? What's the matter with you? What's the matter? Yes. Yes. Ok. What, auxiliar, did, perdón, W-H, what did, no, what time, perdón. What time did the party start? Where did you get married? Yes. Did you eat, did you eat cake? Yes, birthday cake. Did you eat birthday cake? Did you go to the fan fair? When did you go to Singapore? And then you go to the person you, you go to the answer, you go to the answer? And then you go to the answer. Read and choose. Acá ya aparecen verbos irregular. Last week on bla 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 I went to Emmy's birthday party I wore We played A lot of games We drank We ate some birthday cake And we got No we give, no dimos Sino recibimos muchos regalos ¿Ok? No dieron Sino recibimos Y acá obviamente El que no sabía los ordinal numbers Se tiene que repetir Hacer ¿Ok? Bueno, pues tenemos la composition Y la birthday card Que estuvieron muy lindas Qué hermosa tuvo la prueba Bueno, digo Toby, birthday card Toby, you will have fun Y ahí te quedó claro Andate de cerro Y fíjate el cuadrito que proyecté As we regard the difference Between have fun Funny and fun Ojo con la entrega De Las cosas en tiempo y forma Por favor Para hacer la revisión hoy Nosotros entregamos antes No es porque seamos fanáticos De las correcciones Pero somos responsables Entonces mandamos las correcciones Antes porque Yo tengo muy comprimida La semana con el tema De las grabaciones Y recuerden que los chicos Me pasan las corrections Y yo tengo que volver A ver todo Calificar Y entregarles Entonces La persona Que no entrega En tiempo y forma No me puede entregar Cinco trabajos Todos juntos Si yo estoy entregando El trabajo En tiempo y forma Entonces Acuérdense Que nosotros tenemos Demanda De otros cursos Correcciones Con otros cursos No podemos corregirle Cinco trabajos A personas Que no quisieron entregar Porque fueron Irresponsables Entonces Tengan respeto Por el trabajo De las teachers Y tengan respeto Pero también por los compañeros Porque todo el mundo Está entregando En tiempo y forma Y no puede ser Que entregue Cuando yo quiera O lo que sea O que la teacher Tenga que estar Mandando un mensaje Para que Muevan Las pilas Ahí Pongan las pilas En casa Porque eso no es la idea De que uno tenga Un policía atrás Para que le controle Así que Cada uno más Ahora Como siempre digo Necesitamos Ser responsables Si sos un alumno Responsable Y haces todo Al pie de la letra Pensalo en estas vacaciones Si Hacés las tareitas Día a día Si Porque son fáciles Si Pero Toda esta tarea Que se manda Del cuadernillo Es tarea Para fijar Todo lo que se dio Desde marzo Hasta acá Está todo Fríamente calculado Hay repasos De present simple De present continuous Past Si Diferentes repasos De todo lo que dimos Para enfatizar Todo Entonces Si el alumno No hace O si haces todo Un día Y te vuelves Ahí te vas a Salir de contexto Porque te van a salir Los ojos Más o menos Ay no que mucho es esto No Hace poco a poco Día a día ¿Si? Como una rutina De ejercicio Entonces no se te suma Todo al final Y el final Es mucho ¿Está? Y entregar las cosas En tiempo Los trabajos En tiempo Y forma ¿Y es? Recuerdo que Este año Necesitamos Más responsabilidad Que antes ¿Y es? ¿Ok? Bueno Tobi Nayara Ojo con los puntos Las comas Las mayúsculas Errores de puntos Comas Mayúsculas Son un punto menos Imaginate que te olvidas Cinco comas Son cinco puntos menos Y la composición Vale veinte puntos Un punto vale cada error De punctuation Cero coma cinco Vale errores de spelling Si escribiste mal La palabra Y un punto De errores de gramática Que si te olvidaste De conjugar el verbo La S ¿Está? Ustedes ya saben eso Pero vuelvo a recordar Tobi From four to eight Desde tal hora Si quiero decir Tobi digo Porque es el error En particular de él Pero Todo se puede En sumar Porque puede ser Que necesites esto Después From Desde tal hora Hasta tal hora Que también lo dije En la clase From five to eight El cumpleaños ¿Yes? Bueno Y ojo con Siempre la dirección 289 Arenales Street Primero va el número Nahuel You are invited Don't miss it ¿Yes? ¿Ok? La unidad siete Ojo alejo Cuando está el Did Did you live ¿Yes? ¿Ok? There were Nahuel Didn't Did you live Ojo cuando ponemos El did y el didn't El verbo en infinitivo Nayara Ojo con ese Listening Pilar ¿Cuál es la diferencia Entre bored Y boring? Una persona Te escribí abajo Pero te explico I am bored With this class Teacher Clases Are a disaster I am bored Estoy aburrido Y boring ¿Y es? Ok Vos tenés Bored Una persona Is bored And boring Yes The book I am reading Is boring Yes This class Is boring I am bored With the class ¿Queda claro? Yes Ok Coca-Cola Coke Yes Ok Ojo con el Also I am Also Happy Notan Están notando Dónde está el also Después del verbo To be I was Also Sad Yo también Estaba Bien Está el verbo Bien presente Y el verbo Bien pasado Están de holidays Mis markers I also Visited Yo te estoy poniendo En todo En cualquier tiempo Visited Miami Otra Miami La teacher Yes I also Cook Pasta Después del sujeto Verbo en pasado Verbo en presente Y después Del verbo To be Está cuando quiero Also También es algo Que nos persigue Mucho Y listo Porque estuvieron Muy bien Esas pruebas Ok Shall we go To the Three minutes Video explanation Voy a hacer El simulacro Y después Te explico Holiday Homework Y después Happy holidays Yes Ok But wait Tenemos aquí Voy a mandar Este cuadro Yes Pay attention Acordate que tenemos que dividir Vamos a empezar con las Did questions Ok Did Did He or she Vamos a hacer Did he She Porque did you Ya lo tienen claro Did you visit Miami Yes I did No I didn't Did you cook a cake Yes I did No I didn't Vamos a preguntar por He or she Para sacarle el jugo A estos cuadros Que estuvimos practicándolos Durante todas estas Unit 7 Así que también Te puedes mirar Las clases Antiguas Yes Wow One minute fifty Un minuto cincuenta Preguntando con Did he And did she Ready Steady Go Yo voy a hacer El simulacro Ok Ready Steady Go Tenemos Todos estos verbos Vamos a hacer Con más verbos Mirando la picture Nomás Did they Play Basketball Yes they did Did she I said they Yes Did They Did he Did she Dale Ready Steady Go Did they Play Basketball Yes they did Did she Walk the dog Yes she did Did he Eat Pasta No he didn't Did he Eat ice cream Yes he did Did she Read Did she read No me renuncie En el verbo En pasado Acaba en infinitivo Estamos haciendo con Did she read A book Yes she did Ok Did she Speak In the park At the park Yes she did Did he Buy Did she buy A hot dog Yes she did Did he eat The hot dog Yes he did Did they Jump The rope No They didn't Chao Vamos a Question with Ojo Vamos a hacer Question con What When What time What time And when Yes Están todas And where Perdón Yes Where Vamos a respetar La clase Doble de H Más auxiliar Plus subject Plus verb Plus complement Ok Si yo no De perfecto Esto Voy a decir Más La question Are you ready Con el cuadro Que tenemos Los lugares Vamos a preguntar Where Y what time Porque tenemos Lugares Y horas Ready Steady Go Un minuto Cincuenta Ready Steady Go What Voy a hacer Todo con What time Dale What time Y después Cambio la picture What time Did Lisa Go Lisa Walk The dog Yes She walked The dog At 10 E.M. What time Did Luke Go Skateboarding He He went Skateboarding At 11 P.M. What time Did My friends Play Basketball What time Did My friends Play Basketball They Played Basketball At 4 P.M. Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Did You Ride Where Did You Ride Your Bike I Wrote Ojo Respondo Y cuando Respondo El verbo Tiene Que Estar En Pasado Anduve Mi Bici Comí Yes What time Did You Ride Your No Where Where Did You Ride Your Bike I Rode My Bike In Paris Where Did Lisa Walk The Dog She Walked Walked The Dog In Paris Where Did Luke Go Skateboarding He Went Skateboarding In Italy Pueden Inventar What Time Did No Where Where Did My Friends Where Did Your Friends Play Basketball They Played Basketball In Egypt Está Listo Cambia La Picture Vos Tenés Que Tener Todo Esto Súper Organizado Yes Ok Me Voy A La Otra Picture Y Pregunto Con When When Did You Ah No Ya Está When Pregunte Con When Pregunte Con What Time Pregunte Con Where When Ahora When Did You Ride Your Bike I Rode My Bike On Tuesday When Did When Did You Walk When Did Lisa Walk The Dog She Walked The Dog On Saturday When Did Luke Go Skateboarding He Went Skateboarding On Sunday When Did When Did Your Friends Play Basketball They Played Basketball On Thursday Ya Está So I Ask Me Falta What What Did You Do Last Monday I Rode My Bike What Did Lisa What Did Lisa Do Acá siempre va a ser What Did You Do What Did She Do What Did They Do What Did Lisa Do Last Thursday Last Saturday She Walked The Dog What Did Luke Do Last Sunday He Went Skateboarding What Did What Did Your Friends Do They Played Basketball Last Sunday ¿Está? Entonces Te paseas Por Todo Primero Un minuto 50 Con Yes No Questions Con Did Did You Cook Did They Play Con El Cuadrito Después Te vas A cualquiera De Los Cuadros Ojo El Que Te Convenga La Información Con Este Voy a preguntar Que Hiciste Y Es El Que Tiene Solo Los Días Y Con El Otro Que Tiene Lugares Y Hora Voy a Preguntar What Time And Where Yes Is It Clear Y Con Este Pregunto When Yes Cuando Y Que Hiciste Yes Un Cuadro Para Una Para Dos Cosas Y El Otro Para Dos Cosas Está Claro Tenés Esta Clase No Tenés Más Que Mirarla Retroceder Practicar Practice 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 Let's Go To Holiday Home Work Ahora Si Nos Vamos A Holiday Home Work Yes Y Te Voy A Dejar Que Ya Vaya Saboreando Estas Holidays Winter Holidays La Teacher Está Súper Contenta Porque Necesita Holidays Yes I Need Holidays Yes Ok Good Queda Aquí Bueno No Voy A Apagar Si Pues Ya Le vas A Tener A Esto Para Vivir Vamos A Las Pages Del Cuadrillo Primero La Fecha Lo Del Cuadrillo Se Hace Autocorrección Como Hacemos Con El Activity Book Lo Que Me Vas A Mandar Al Classroom Que Va A Estar Asignado Para Este 9 Damos Esta Clase Y El 9 No Hay Clase Grabada Pero Vos Si Me Tienes Que Mandar Si Lo Tienes Antes Lo Mandas Antes No Importa Para El 9 Tu 3 Minutes Video Este Hacer Yo De Tarea De Corrección Que Vas A Hacer 1 Minuto 50 Yes No Questions Y Las Doble De Question Por What When What Time And Where Yes 1 50 Que Vas A Preguntar Me Tienes Que Mandar El 9 Por Eso Dice La Fecha Aquí Grabar Un Video 7 De 7 Para 9 De 7 Y Después La Composición Va Haber Dos Tareas De Holidays Las Pages From The Cuadernillo Y Dos Composiciones La Composición Número 1 Y La Composición Número 18 One And Eighteen 80 Palabras Cada Composición Vos Vos La Vas A Hacer Como Siempre En El Cuaderno De Composiciones Y Le Vas A Sacar Una Foto Y Me Vas A Mandar PDF Pero ¿Cuándo? Esto No es Para Ahora Es Para El 28 del 7 Para Tu Primer Clase Del Martes Cuando Nos Reencontremos Después De Las Dos Semanas De Holidays ¿Queda Claro? Está Todo Con Fecha Súper Claro Cualquier Cosa Si Te Perdés Volvés A Mirar La Clase Y Me Pones En Slow Motion Bien En Cámara Lenta Ok Bueno Vamos Page Six Andas Siguiendo vos Con tu Cuadernillo En Casa Acordate Que Nosotros Mandamos Una Carátula Le Tenés Que Mostrar A Tu Papá Que Están En Clase Un Papá La Teacher Mandó Una Carátula Porque Hay Muchos Papás Que Me Llamaron La Semana Pasada El Ví a A Me Dijeron Teacher Dónde Quiero Comprar Teacher Que Compramos Oh My God La Teacher Ruth Casi Se Cada Desmayada ¿Por Qué? Porque La Teacher Ruth Mandó El Mapa Para Que Seguien Los Papás Mandó La Carátula Mandé Esta Carátula Pero Hay Niños Que No Se Comunican Con Los Papás Ni Les Dice Que Tienen Que Ir A Comprar Dónde Tienen Que Ir A Comprar Yo Mandé Un Mensaje También Al Whatsapp Pero La Carátula La Mandé Al Classroom Así Que Sean Responsables Y Tengan Piedad De Los Padres Por Favor Ok Que No Vayan Tanto Hay Algunos Que Les Queda Cerca Y Otros Más Lejos Pero Van Y No Saben Que Tienen Que Comprar 80 Palabras Un Red I Am Not American I Am Argentinian I Am Not A Music Star Yes And I Am Not A Student I Am A Teacher I Like Apples And Bananas Obviamente Vos Tienes Que Usar Estas Palabras Pero Podés Seguir Escribiendo I Usually Get Up At Bla 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 I Like Teaching I Love My Students Y Cada Uno Habla Eso En La Composición Ustedes Ya saben Una Composición Sobre Ustedes Es Básico Porque Fue Lo Primero Que Empezamos A Dar 18 Write A Description About Your First Day At School Tu Primer Día De Clase My First Day In My First Day At School I Was Very Happy But I Was Nervous On The Second Day Yes I On The Second Day I Started To Feel Very Very Happy Because I Have More Friends I Met My Beautiful Teacher Her Name Was Mandy It It Was The Twenty Second Of March And It Was A Windy And Sunny Day She Was Very Beautiful Friendly And Friendly I Made A Lot Of Friends And Bla 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 Vos 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 Contas Todo So Las Mas Words Deben Estar Subrayadas Por esto Me doy Cuenta Que hay Gente Que Está Saltando La Clase Saltar La Clase Significa Estar Ausente Niño Ausente Niño Que No Tiene Bueno Resultado Después Aluna Ausente Porque Doy Todos Los Tips Acá Y Me Mandan Composiciones Sin Mas Words Me Mandan Composiciones Que No Tienen Subrayado Las Fecha De Entrada Fecha De Pedida Y La Fecha De Cuando Se Tiene Que Presentar Yes Ok Good Vamos A La Página Vamos A La Página Six Yes Ok Todas Las Primeras Partes Vamos A Practicar Reading Yes En Este Reading Tenemos Que Leer El Texto Vas A Ver Que En La Primer Parte Tenemos Todo La Parte De Gramática Todo Como Expliqué Y Después Tenemos Muchas Versiones De Reading ¿Qué Vamos A Hacer Acá Make Question Where Is What Is Steve What Does Steve Do What Does He Do Que Hace Where Is He From Y Así Todas La Vas Armar No Me Armes Estas Cosas Sin Respetar W Auxiliar Sujeto Verbo Acá Que Vas A Poner Did Or Do What Does He Do Where Is He From Tampoco Le Vas A Poner Todo Dua Cualquier Cosa Presta Atención What Time Does He Get Up Yes Porque Vamos A Practicar Todas Las Cositas Del Principio Pero Todo Tiene Que Ver Con Todo Página 7 Yes This Is The True Story Of Nancy Moreno And Her Double Yes Ok Tienes Que Leerla A Esta Si Para Practicar Reading 7 Después Tenemos La Página 8 Y Después De Leer Vamos A Escribir Verdadero Falso No Te Muestro Porque Yo Tengo Toda Mi Tarea Hecha 8 Yes Dice True Or False Y Responder Responder A Conciencia Página 9 Yes Página 9 Look At The Pictures Yes Ok What Does She Do Que Hace Ella Usualmente Y Que Está Haciendo Entonces Nancy Usually Prepares Dinner In The Evening But She Is In Prepar Dinner Today She Is Speaking To A Friend Ves Que Ahí Ten Es El Ejemplo Hecho Vamos Otra Vez Ahí Nancy Usually Makes Her Bed But Today She Is Buying At The Shopping Center ¿Está? Entonces Ahí Vamos A contrastar Presente Simple Lo Que Hace Y Lo Que Está Haciendo Siempre Hace Tal Cosa Pero Hoy Y Tenés Toda La Parte De Abajo Para Hacer Las Frases Vamos A La Página 10 Page 10 Complete With He She Eat No Te Muestro Porque Completes The Interview You Like For Music Do You Like Classic Yes I Do Y Así Vamos Completando Este Texto Clasificar Las Acciones Si Son Acciones De A Ver How Often Do You Eat Young Food Y Vamos A Poner Un Tip Every Day Twice A Week Once A Week Never Or Sometimes Depende De Cuando Se Estas Acciones Vamos A La Página Eleven Completar Otra Vez Con Dramática I Never Score Goals My Sister Has Fun Y Es Ojo Cuando Es He She Eat Ya Sabes Que El Verbo Tiene Que Estar Con Jugado Yes My Brother Goes Yes My Brother Goes Yes Go Perdón Porque Son Brothers Yes Ok Good Después Completamos Con What How Often Where When How Does Or Do Ahí Tener En Cuenta W Auxiliar Sujeto Y Verbo How Often Do They Go How Often Where Does He Play Fútbol Porque Te Dice At The Clack A Little Sick How Do You Feel Entonces Vos Tienes Que Decidir Cual De Eso Vas A Preguntar Si Que Dónde Cuándo Pero Respetando El Orden De Las Questions Después Tenemos La Página Twelve Read Unanswered Leemos Si Por eso Te digo Que Vayas Haciendo Día A Día Para Hacer A Conciencia No Todo Mal Mal Yes Complete The Boxes With The Sentences Below Tenemos Frases Abajo Y Vamos A Poner Si Uno A Uno B Si Depende De De Número Yes Ok Vamos A Todas Las Páginas De Atrás 68 Y Acá Te vas A Encontrar Con Los Tiempos Verbales Yes Ok Write Affirmative Negative And Interrogative Y Tenemos El Ejemplo She lives In New York They Don't Speak English Do We Go To School Every Day One I Go To School Every Day They Don't Learn German At School Para Practicar Affirmative Negative Interrogative Hacelo A Conciencia Porque Estos Ejercicios Una Vez Que Lo Hacen No Vuelven Más Y Es Para Practicar Present Simple Present Continuous Pass Correct Mistake Corregimos Los Errores 69 Nos Persigue El Present Simple Affirmative Negative Interrogative Y Siempre Hay Un Ejemplo Do they live In England Yes They do They live In Manchester They don't live In Spain Does he eat meat He doesn't No he doesn't He doesn't eat meat ¿Está? Yes Ok Page Después nos vamos a la línea de 75 76 ¿Y qué vamos a practicar? Hello Present Continuous Ojo Ojo Todos Los alumnos Que se olvidaban El Am Are O Is Después del sujeto She is writing He is Painting She isn't Painting Is she Painting? Yes She is No She isn't They are Cooking They aren't Cooking Are they Cooking? Yes They are No They aren't Hermosos Trabajitos Y acá tenés los verbos Acordate Cómo es el cambio Cuando es write La e esa Pasa Writing I-N-G Yes Pero no pongo She's She writing She is writing Página 76 También lo mismo What is happening Escribir frases John isn't eating an apple Mirando Looking at the picture Then you have to look at the picture And correct the sentences Sobre las pictures ¿Ok? Hay un ejemplo Siempre Eighty-six Ahora ya nos vamos con Was or where Con el pasado De cero estar Estuve Vos tenés que pensar Cuáles van con was Cuáles van con where Yes ¿Ok? Y completar aquí Por ejemplo Complete the sentence With the correct form ¿Ok? Magna is a dog She lives Acá vamos a completar Con present simple ¿Ok? O present continuous Vos tenés que fijar si va a present simple O present continuous Y después ya comienza el pasado Con was or were ¿Ok? Yes Entenderlo al texto Magna is a dog She lives with Bernardo's family in a beautiful house Her favorite person of the family Bla 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 Helen no habla Doesn't talk Yes In baby talk Helen Doesn't Helen understand Magna And always has Real conversation ¿Por qué has? No vayas a poner have Porque con he, she, it Usamos has Acá tenés que poner Todo en Vamos a la 88 Reading Escribimos True or false Y después Looking at the picture Write the story In your notebook ¿Yes? Puedes escribir Si tenés la letra Prolijita Puedes escribir La historia Acá al lado ¿Yes? Suddenly Lucy Was worried Because It was Friday The 15th ¿Yes? Tenés las ideas Y vos tenés que formar Un parrafito Como está en el ejemplo Is it clear? Good And then we have 89 Que es la última No hay excusas Porque Teacher Ruth Explicó Toda la tarea Complete the sentence With verbs In the past Walked Went Went Arrive Complete the sentences With was or where Was and Hay práctica de todos Verbos regulares Irregular verbs Was or where Acordate He, she, it And I Was Y el resto Where Second grade Yes Past simple questions And short answer Did you Did you Did she Did he Y chao Van a llegarte Las reports cards Si no tenés todavía esto Por eso te mandé Antes Porque para la clase De hoy Yo quería que vos Lo tengas Para entender Cada explicación De la tarea Pero lo bueno Es que Tenés el video Lo podés ver Los chicos Los chicos Se van a tomar Vacaciones No sé Que día Porque no nos Dijeron Pero nos avisaron Que iban a tomarse Unos días Depende del trabajo Que tenían Así que Apurate Conseguí tu Workbook Avisar a mamá Mostrarle cuál es la capa Si todavía no le mostraste Que no vaya la madre Perdida Ahí por favor Tengan Un poco de ¿Cómo se dice? Empatía con los papás Que no vayan ahí Sin saber Qué es lo que tienen Que encargar ¿Está? This was the holiday homework Acordate que para el 9 Me tenés que mandar Ese 3 minutes video Si lo tenés antes Ya podés Obviamente ponerlo antes Happy winter holidays Venite renovado Para después de las holidays Espero que nos podamos ver Y si no Bueno Seguiremos trabajando A full Bye bye Happy holidays See you next class Bye bye